Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a conocer el linaje real más longevo de todo el planeta, la familia imperial japonesa. El 11 de febrero es la fiesta nacional de Japón y no es porque sea el cumpleaños de Yuria, sino porque ese día, según la mitología, la diosa Amaterasu, diosa del sol, dio a luz a Jinmu, el primer emperador de Japón. Esto, según el Nihon Shoku, el libro más antiguo de historia japonesa, ocurrió en el año 660 antes de nuestra era. Claro que para los historiadores, esto solamente es una leyenda, y estudiando a profundidad este libro, los primeros 14 emperadores, o sea, llegando hasta el emperador Chuai, todos son una leyenda. Y los siguientes 14, también se discute si son de verdad, convirtiendo los primeros mil años de la historia japonesa en un verdadero misterio. Llegando al siglo VI, los japoneses empezarían a copiar todo lo posible de la cultura china y coreana, y de ahí tomarían el sistema de dinastías, con lo que desde ese momento a la familia imperial se le conocería como la dinastía Yamato, el trono del crisantemo. Hay estudios que indican que a partir de ese momento, empezaría realmente el linaje real japonés, que serían algunos parientes de la realeza coreana, que se quedaron a vivir en el sur de lo que ahora conocemos como Japón, y posteriormente se dedicarían a conquistar todo el resto del archipiélago. Pero claro, a los japoneses les gusta más la versión donde su dinastía imperial tiene 2700 años de existir, y son parientes de una diosa solar. Si le creemos al cuento de Genji, y al libro de almohada, que son libros del siglo X y XI que nos cuentan la vida dentro del palacio imperial, a la dinastía Yamato jamás le ha faltado el drama. Siempre ha habido conspiraciones por el trono, venta de hijas a los príncipes, y sobre todo muchos secretos. Llegando al siglo XVII, la familia imperial japonesa se sometería al poder del shogun, líder militar que gobernaría de facto todo el país, convirtiendo al emperador en una figura de adoración para su pueblo. En el siglo XIX, llegaría a Japón la fuerza transformadora más grande y violenta de todo el mundo, estadounidenses queriendo hacer dinero. A los japoneses se les dio dos opciones, abrir sus fronteras al comercio con los Estados Unidos, o atenerse a las consecuencias de una guerra contra ellos. Esto comenzaría una revolución conocida como la restauración Meiji, donde ganaría el bando que estaba a favor de comerciar con los Estados Unidos, restaurando el poder al emperador, y comenzando una tradición política conocida como el parlamentarismo, donde el primer ministro tomaría las decisiones de manera política, pero el que tiene la última palabra es el emperador. Hasta ese momento, el emperador y toda su familia eran consideradas divinidades dentro del país, pero llegaría nuevamente esa fuerza imparable, los Estados Unidos, ahora con 13 kilotones de democracia y 22 kilotones de libertad. Después de perder la segunda guerra mundial, en la nueva constitución que se escribió para Japón, en su artículo primero se declararía que el emperador es un símbolo del país, y sus funciones serían meramente diplomáticas, recibiendo a los dignactarios que vinieran de visita y recibiendo a sus nuevos embajadores. A partir de ese momento, vamos a ver un cambio muy radical en la familia imperial japonesa. Antiguamente, todos los príncipes tenían una educación militar, pero después de la segunda guerra mundial, vamos a ver que estudiaban cosas muy diversas. El actual emperador, Naruhito, es licenciado en Historia por la Universidad de Oxford, Inglaterra, siendo el primer emperador educado fuera del país, y también cuenta con un doctorado en Historia Medieval Japonesa por la Universidad de Tokio. Su padre, el ahora emperador abdicado Hessei, es biólogo marino, y ha publicado más de una docena de libros sobre la vida marina. Su hermano, el príncipe Fumihito, es doctor en ciencias, y es presidente honorario de la WWF, mejor conocida como la Fundación del Pandita. Pero si un miembro vivo de la familia imperial tiene que destacar, ese sería el príncipe Hitachi, tío del actual emperador, el cual tiene un doctorado en oncología, y ha patrocinado cientos de estudios para el combate del cáncer. Y como no puede faltar, es momento de la misoginia. Actualmente hay una discusión de quién va a ser el siguiente emperador después de Naruhito, ya que él solamente tiene a una hija, la princesa Aiko, y la constitución es clara de que no hay emperatriz en este momento, solo emperador. Y lo más probable es que el sucesor sea su primo Hisahito, hijo del príncipe no heredero Fumihito. Aparentemente no es una urgencia del parlamento resolver esto, ya que se acaba de cambiar de era, y pues no se espera que el emperador se muera mañana, sinceramente. Pero solo el futuro nos dirá si se cambia la ley, y Aiko se convierte en emperatriz, o se vuelve una princesa más del linaje japonés. Eso ha sido todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? ¡Tú dinos! Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido, y no olvides darle click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Fuck Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla, y abajo en la caja de descripción. ¡Mátane! Sí, es tema delicado eso de que su familia imperial viene de Corea. En el siglo VI o V, se dijeron, ¿qué habrá de ese lado del mar? Y encontraron a un montón de gente viviendo en chozas, que eran los japoneses. ¡En chozas! ¿Viste de almohada? Es que tal cual, supone que era un libro que iba escribiendo una cortesana, que no tenía bajo su almohada. O sea, literalmente, antes de dormir era su diario. Entonces ahí escribían como los chismes de la corte. Está bueno. En resumen, Genji, en el libro de Genji, escrito por esta Murasaki Shikibu, es la novela más antigua de Japón, se trata de un tipo que durante los 60 años de su vida, cada capítulo es como va cambiando de esposa buscando a la mujer perfecta. Pero su origen es muy curioso, porque supone que es un hijo bastardo del emperador. Entonces, por lo tanto, es un Genji. Un Genji era una persona que tenía derecho a tener un apellido. Porque antes el apellido, tal cual el nombre, era un derecho de la realeza. Los demás simplemente los llamaban por sus profesiones. Sí, de hecho, al principio es confuso. Y de hecho, bueno, ya te pones a estudiar sobre qué era el Shogun, sí es muy complicado. De hecho, dicen que cuando los europeos llegaron por primera vez a Japón, sí se quedaron así como de... ¿Qué? O sea, él es un emperador, pero el gobierno... Ajá, exacto. Para ellos era así como de, este pedo está muy raro. ¿Y quién diría que básicamente todos adoptaron el sistema después? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Monarquía constitucional. Exactamente. Sí, sé, su victoria, ¿eh? O parlamentarizo. ¿Eso qué dijo? Sí, porque... Ah, dato curioso. El Reino Unido de la Gran Bertaraña e Irlanda del Norte no tiene constitución. Es que la restauración me dio es muy cagada. Porque realmente son tres bandos. Son los samuráis, a la orden del Shogun, los samuráis que querían estar con el emperador, pero el emperador no los quería. ¿Los dronis? Ajá. Y las fuerzas del emperador. O sea, tal cual las que... eh... va, quita la mano, Estados Unidos le estaba pagando. Cosa curiosa, creo que debí que haberlo mencionado. La familia imperial japonesa no tiene apellido. Solo es... Ah, ¿no hay apellido? No. ¿No puede ser amaterasu? No, tal cual sería... Si se quiere poner un apellido, sería Yamato. Ah. Ajá, pero se llama... Es como de Yamato. Ajá. O sea, el emperador Naruhito es Naruhito y yo. ¿Y cuando viaja a otro país, cómo dice su visa? Emperador Naruhito. ¿Naruhito? Teno. ¿Teno? Teno, significa emperador. Está hecho con el kanji de cielo y el kanji de reinante. O sea, es el rey de los cielos. ¡Oh! También debí que haber mencionado eso. Lo acabas de mencionar. Está bien. Vaya, qué malo estoy haciendo mis guiones. No hay, qué malo. Take that, Maynard G. Krebs. Ay, ¿sí this sign? Sí.